Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mauricio Malmor y hoy les voy a presentar la totalmente renovada Vitalia 150. Así es amigos, y aquí estamos con la totalmente renovada Vitalia 150, que tiene un estilo clásico y retro de aquellos scooters de los años 50's. Y además tiene una combinación de detalles tecnológicos que le dan un estilo súper especial. Y bueno, hablemos del color. Esta moto maneja este color azul cielo, que se ve espectacular junto con las combinaciones de este beige en el asiento, el color beige también en los puños y en el respaldo, el cual está integrado al mismo maletero trasero. Este tiene una capacidad de 6 litros. Con la misma llave de tu moto, lo cierras. Con esta misma llave podemos abrir el maletero principal, que se encuentra justo debajo del asiento, que es para una o dos personas. Aquí también encontramos la entrada del combustible, que por cierto, esta moto tiene una capacidad de 5 litros de gasolina, con la cual puedes recorrer hasta 130 kilómetros en óptimas condiciones. Este asiento se asegura con llave y la ranura para esta la encontramos debajo del manubrio. Esto es un interruptor multifunciones, entre ellas está abrir el portequipaje del asiento, bloqueo de la dirección y por supuesto abrir el switch de arranque. Este interruptor cuenta con bloqueo y desbloqueo para acceso de la llave. Aquí abajo tenemos una guantera, que se abre y cierra con la misma llave. Tenemos un espacio para almacenar más cosas. Pero lo interesante de esto es que tenemos un puerto USB, en donde puedes conectar tu celular y estar conectado a donde vayas. Y llegamos a la parte más innovadora del diseño. Del lado izquierdo tenemos luces altas, luces bajas, direccionales, así como el freno trasero. Y del lado derecho tenemos intermitentes, luces, cuartos, encendido eléctrico y por supuesto el acelerador. Y en la parte central del manubrio está ubicado el tablero digital, en donde encontramos el velocímetro digital que podemos cambiar entre 7 tonos diferentes. También cuenta con reloj, tacómetro, medidor de gasolina, odómetro parcial y total. Todo esto se controla con el voltón multifunciones, que se encuentra en la parte baja del velocímetro. Y como remate, los clásicos espejos redondos cromados. Ahora vamos con la iluminación. El faro principal es de 13 centímetros, para poder garantizar una buena visibilidad. Debajo de él, en medio de la carrocería, podemos ver una tira LED, que le da muchísimo estilo y aparte te pueden ver mucho más en el camino. La luz trasera es grande y tanto cuartos como stop son LED. La salpicadera también tiene la luz de placa y reflejante. Las direccionales, tanto delanteras como traseras, están inmersas en la carrocería, para conservar el diseño curvo, pero sobre todo, para la aerodinámica de esta Vitalia. Por cierto, si vemos esta Vitalia 150 desde arriba, podemos notar la forma en gota de agua, que nos da esta mejor aerodinámica. El escape se integra a la forma de gota y como detalle tiene una cubierta de corte clase. Los posapiés para copilotos son retráctiles, para no interrumpir el diseño curvo. Las llantas son de cara blanca y direccionales. Esto significa que tienen un sentido de rotación, y ese sentido de rotación o dibujo sirve para garantizar un agarre óptimo y seco. Los rines son de 12 pulgadas de aluminio, del mismo color de la moto. El freno delantero es de 18 centímetros de disco, con cáliper de doble pistón, y el freno trasero es de tambor. La suspensión trasera es de basculante con un amortiguador. Por último, tiene parador central y lateral. Súbete a la nueva Vitalia 150 y avanza con estilo.